Buenas tardes, Panamá. Más temprano se dio una reunión donde participaron magistrados del Tribunal Electoral como también algunos miembros de la Corte Internacional de diferentes países. Es importante mencionar que hablaron sobre esa importancia de la democracia en la era digital. Entre esa intervención que dieron a los medios de comunicación, conversaron o hablaron también sobre esas reformas electorales que se avecinan. Pero escuchemos de inmediato primeramente las palabras del presidente del Tribunal Electoral como también de otro de los magistrados que conforma este ente. Escuchemos de inmediato sus declaraciones. Y durante casi todo un año se discuten las reformas que se van a introducir para las siguientes elecciones que en este caso será en el 2024, aprendiendo de las elecciones últimas. ¿En qué fallamos? ¿Qué debilidades hubo en el sistema? ¿Qué hay que mejorar? Todo aportamos y finalmente se presenta el proyecto ante la Asamblea. Esto calculamos que durante todo el 2020 la comisión se reunirá. Es más, vamos a cambiar la metodología. Los magistrados queremos introducir algunos cambios en la metodología de trabajo y es muy probable que los magistrados estemos viajando al interior del país y llevemos el proceso de reforma a todo el país. De la manera que haya reuniones en cada provincia y escuchemos la ciudadanía de que a juicio de ellos y gremios y sectores que hay que mejorar en el sistema electoral panameño. Hay muchas cosas que hay que reforzar en el proceso electoral. Hay que reforzar la capacitación, hay que reforzar la metodología con la cual se inscriben los partidos en formación, la metodología con la cual los candidatos por la libre postulación recogen sus firmas de apoyo. Muchas cosas, el proceso electoral es perfectible. Siempre podemos hacer algo más, pero todos merecemos ser escuchados. No es necesario que todos estemos de acuerdo, pero sí es necesario que todos alcemos nuestras voces. Declaraciones de magistrados del Tribunal Electoral en medio de este encuentro que se realizó en un hotel de la localidad donde hablaron de distintos puntos, entre ellos pudieron escuchar esos cambios que buscan ante esas reformas electorales que se darán en los próximos meses. Nosotros estaremos muy pendientes, compañeros, y también Teleudencia para darle a conocer todos los pormenores y cómo avanza este tema. Pero todos los detalles serán ampliados en el noticiero estelar. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias.